Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. La escuela cada vez se te hace más pesada, debido a los grandes tramos de distancia, que recorres todos los días. Te has percatado de que pierdes mucho tiempo, trasladándote de tu casa a la escuela, así como a tu empleo. Sin embargo, una idea se te ha pasado por tu mente, con la cual podrías reducir los tiempos de traslado, de manera significativa. Lo has comprado. Te has comprado tu primera motocicleta, con la cual has reducido los traslados de tu casa a la escuela, así como el trabajo. De manera impresionante. ¿Quién diría, que tener un pedazo de metal con dos ruedas, te permitiría experimentar una sensación como esta? Ya sea en la ciudad, en los pueblitos, en la montaña, o incluso en carretera. 2023. México Cuernavaca. Incidente. Nunca rebases el sentido contrario. Enviado por Fernando Romero. Eres un maestro. Te encanta bastante tu profesión, puesto que convives con alumnos, los cuales en su mayoría son bastante buenos. Sin embargo, de vez en cuando te has encontrado con algunos alumnos, los cuales no pueden ser disciplinados tan fácilmente. No obstante. Desde chico siempre has querido dedicarte a la enseñanza, puesto que sabes que los niños son el futuro del planeta. El fin de curso se aproxima. Y la próxima generación de alumnos que se graduaron del colegio, está próxima a salir. Es por ello que como último regalo antes de su graduación, has pensado en realizar un bonito detalle. Has mandado la canción al grupo de padres de familia, y ellos han apreciado la canción tan bella, que le compusiste a tus alumnos. Sin embargo, tus alumnos te comentan, que no hay por qué despedirse aún, puesto que en el futuro regresarán a verte a la escuela. O bueno, tal vez no. 23 de junio 2023. San Nicolás, Nuevo León. Incidente. Maestro crea canción para sus alumnos, sin saber que sería la última de su vida. Jesús Castro. Enviado por Kareli Kui. Eres un niño. Desde una edad temprana. Siempre te gustó el mundo de la actuación, puesto que te gustaba mirar a los actores en la televisión, y repetir los diálogos hasta el cansancio. A pesar de esto, tus papás no estaban de acuerdo con la idea de que estudies actuación, puesto que piensan que sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, un día al estar platicando con tu profesor, acerca de tus gustos por la actuación, él te ha comentado, que conoce a un maestro, el cual da clases de actuación a personas principiantes. Y si gustas, él podría ponerse en contacto con ese profesor, para que así este te pudiera dar una demostración, de cómo son estas clases. De esta manera podrías convencer a tus papás, de acudir a clases de actuación. Pasan los días, y ha llegado el gran momento, de acudir a ver cómo se imparten las clases. Llegas a un edificio, subes por las escaleras, y entras a un departamento. Señor, aquí será el lugar donde tomaré mis clases. Así es. Vaya. Sí que es grande este lugar. Así como lo ves. Aquí he hecho famosos a muchos actores. ¿En este mismo cuarto? ¿En serio? Sí. No te imaginas la cantidad. ¿Y a mí también podrá hacerme famoso algún día? Créeme que tu talento llegará a muchas personas. Muchas. Ya verás niño. Ya verás. 2015. Estados Unidos. Incidente. Los vídeos perdidos de NLF. Enviado por Perez Gates. Tu jornada ya casi acaba. Durante todo el día. Estuviste trabajando bastante en la fábrica. Pero después de todo. Lo has logrado. Has logrado cumplir tus cuotas semanales. Y ahora podrás cobrar tu cheque completo. El próximo lunes. Sales de la fábrica. Y te diriges a la parada de autobús más cercana. Debido a la hora tan tarde en la que has salido. Te preocupa que ya no puedas alcanzar el autobús. Llegas a la parada. Y notas que en esta. Ya se encuentra el autobús listo para partir. No puede ser. Lo has logrado. Has logrado subir al autobús. Y por suerte este venía casi vacío. ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Señor. Hemos llegado a la base. Por favor. Descienda de la unidad. Bajas del autobús. Y notas que te encuentras en un lugar muy distinto. El cual no reconoces. No puede ser. Me he quedado dormido. Y se me ha pasado mi parada. Creo que tendré que caminar. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Disculpen. He pasado mi parada. Y me he bajado algo lejos de mi estación. ¿Cuánto traes? ¿Qué? ¿Para qué aprendas? 2010. El Salvador. Incidente. Nunca te quedes dormido en el autobús. Caso Torres Juan. Enviado por Luis Fernando Flores Alvarado. Eres un presentador de radio. Durante los últimos años. Has creado un programa de radio. El cual se transmite por las noches. Este programa ha tenido un éxito inmenso. El cual nunca habrías esperado. Puesto que desde sus inicios. Siendo un programa principalmente enfocado en el terror. Comenzaste con una pequeña audiencia. Y con el pasar de los meses. La audiencia cada vez aumentaba y aumentaba. En este programa tocan temas bastante sombríos. Los cuales fascinan a toda tu audiencia. El día de hoy tu jefe de cabina. Te ha comentado que recibirán algunas cuantas llamadas de los radioescuchas. Las cuales tendrás que atender en vivo. ¿Sí? ¿Con quién estamos? Hola. Hola. Me llamo Josué. Mucho gusto Josué. ¿Qué historia quieres contarnos en esta noche? Am. No es una historia. Pero me gustaría compartir con tu audiencia. Parte de lo que ha sido mi vida durante los últimos años. Puesto que siento que esto ha llegado al límite. Ok. De acuerdo Josué. Adelante. Te damos el micrófono para que nos cuentes tu historia. Desde chico. Yo nací en una familia muy bien acomodada. En la cual nunca nos faltó nada. Tuvimos todo lo que un niño pudo desear. Así como muchas otras cosas. Así como muchas otras cosas. Las cuales ni siquiera la gente normal podría imaginar. Pero con el paso de los años. Una crisis económica azotó a mi familia. Esta crisis fue tan fuerte que mi familia. Perdió todo lo que se había construido con tantos años de esfuerzo. Siendo honesto. Al principio no se me hizo difícil vivir sin todas las comodidades a las que estaba acostumbrado. Pero conforme más pasaba el tiempo. Más comenzaba a necesitar todas aquellas cosas con las que alguna vez crecí. Es por ello que en la desesperación. Comencé a buscar cualquier método para volver a recuperar lo que alguna vez tuve. Esto me orilló a acercarme al satanismo. Puesto que en este lugar. Quedaba mi última esperanza de poder encontrar una forma de recuperar todo. Josué. Disculpa que te interrumpa. Pero tenemos que hacer un corte. En un momento regresamos. Listo Josué. Hemos vuelto. Claro. Como te comentaba. Al llegar a este punto. Comencé a estudiar bastante acerca de esta religión. Así como los distintos rituales con los cuales podría recuperar mi vida. Pero todo esto tenía que ser a cambio de algo. Lo único que se requería. Era una vida humana. Sin embargo. Esta no podía ser la mía. Necesitaba entregar específicamente la de un familiar. Ya que. Con esto podría recuperar mi antigua vida llena de riquezas y poder. ¿Y qué fue lo que hiciste Josué? Yo. Yo. Yo entregue la vida de mi abuela. Maté a mi abuela asfixiándola con una almohada. Hasta que esta dejara de respirar. Ya que. Pues bueno. Ella ya había vivido bastante. Conforme pasaban los años. Comencé a darme cuenta de que en efecto el pacto había sido aceptado. Puesto que comencé a ganar una cantidad significativa de dinero. Pero que después comenzó a ser todavía más dinero. Demasiado dinero. Asimismo. Logré acabar mis estudios en biología. En una universidad bastante prestigiosa. Al mismo tiempo que lograba crear mi propia empresa. La cual me brindaba todavía más riquezas. Pero la cuestión. Era que no podía compartir estas riquezas con mi familia. Amigos. O personas cercanas. Puesto que estas estaban malditas. Y así como se ganaban por montones. Se tenían que gastar en el mismo día que se recibían. Al principio comenzaba a pensar que todo esto era lo mejor del mundo. Puesto que ya tenía mi universidad terminada. Mi propia empresa. Y cantidades inimaginables de dinero. Sin embargo. Conforme más pasaba el tiempo. Me di cuenta que todas estas oportunidades. También venían con un precio a pagar. Puesto que al tratar de dormir todas las noches. Poco a poco comenzaban a presentarse unos seres extraños en mis sueños. Seres los cuales comenzaban a tomar formas más definidas. Conforme pasaban los días. Estas formas eran siluetas de seres demoníacos. Estos seres comenzaban a torturarme psicológicamente. Ya que me gritaban cosas. Cosas como que pronto moriría. Que mi alma arderá en el infierno por lo que hice. Y que el castigo será por toda la eternidad. Sin embargo. Algo que también me sucedió antes de estas visiones. Era el haber encontrado un raro anillo. El cual un día apareció en mi mano. Tuve un sueño en el cual un demonio me entregaba este anillo. Al parecer era el mismísimo anillo del rey Salomón. Con el cual podría controlar a los demonios. Así como pedirle todo lo que imaginaba. Aquellos seres me brindaron este anillo especial. Con el cual podía controlar a otros demonios. Demonios los cuales me daban estas riquezas. Pero a lo que hoy acudo a tu programa. Es para pedirte ayuda. Ayuda puesto que estos seres me han dicho. Que me quedan pocos días en este mundo. Ya que mi alma será reclamada en los próximos días. Josué. Lo que nos comentas es bastante impactante. ¿Hay alguna forma en la que te podamos ayudar? La verdad. No lo sé. Puesto que lo único que me han dicho estos seres. Es que para salvar una vida hay que entregar otra. Radio escuchas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Puesto que el tiempo se nos ha acabado. Y con la historia que acabamos de escuchar. Damos por finalizada el programa de hoy. Puesto que nunca pensamos que sería de tal magnitud así como duración. Asimismo. Nos hemos quedado perplejos por lo que hemos escuchado. Sin embargo. Esperamos que ninguno de ustedes. Nos haya abandonado durante la transmisión. Esperamos que hayan pasado una gran noche. Y recuerden que mañana tenemos cita en esta misma hora. Por esta misma frecuencia. Sales de la cabina de radio. Llegas a tu casa. Te arropas en tu cama. Y no paras de pensar en aquel extraño relato. El cual. El día de hoy llegó al estudio. Que extraño hombre. Por un momento podría jurar que su historia era verídica. Sin embargo. No sé qué pensar. Una alma a cambio de otra. ¿Eso será posible? Con el paso del tiempo. Aquella frase habría quedado haciendo eco en tu cabeza. El precio para liberar a aquel hombre. Era una alma por otra. No obstante. Lo que nunca imaginaste. Es que la deuda que ese hombre tenía con aquellos seres. Había sido saldada. Desde el primer momento en que lo escuchaste. Ya que ese hombre. No tendría que volver a entregar otra alma como la de su abuela. Ya que había saldado su deuda. Un alma por otra. Con una nueva alma. La tira. 29 de mayo 2011. Ciudad de México. Incidente. Juan Ramón Saenz. Y el precio de su vida. Enviado por Anichel Sánchez. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.